Carita de ángel Muñeca preciosa, divina criatura Por aquel tamicela, donde la natura puso a plenitud Todos los encantos que a tu bello sexo fueron otorgados Dándole a tus ojos un mirar que hechiza un raro fulgor Carita de ángel, eres tan preciosa, eres tan sublime Y has hecho que surca la ilusión dormida en mi corazón Te llevo en mi mente, te veo en mis sueños Y mi alma se siente sensible e inspirada Para regalarte mi mejor canción Carita de ángel Muñeca preciosa, divina criatura Por aquel tamicela, donde la natura puso a plenitud Todos los encantos que a tu bello sexo fueron otorgados Dándole a tus ojos un mirar que hechiza un raro fulgor Carita de ángel, eres tan preciosa, eres tan sublime Y has hecho que surca la ilusión dormida en mi corazón Te llevo en mi mente, te veo en mis sueños Y mi alma se siente sensible e inspirada Para regalarte mi mejor canción Música 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 Gracias por ver el video.